Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Daciel y hoy vamos a probar la demo de este juego que se encuentra disponible ya para poder probar, al menos en la plataforma de juegos digitales de Steam. Está en castellano, al menos los subtítulos, las voces no, las voces están en inglés o en un perfecto japonés. Y yo, por el tema de la inmersión y tal, he decidido que es mejor ponerlas en japonés. Bueno, yo sé que este título cuenta también con una serie de anime, no la he visto, y también con juegos anteriores, a los cuales tampoco he llegado a jugar. Esta es la primera vez que voy a jugar a esta saga. Sé que está bien, tiene muy buenas valoraciones y de hecho el juego anterior me llamaba mucho la atención, incluso cuenta con un modo cooperativo para poder jugar con un amigo. Eso me resultaba bastante atrayente. No obstante, pues no me pude hacer con uno de los juegos, así que vamos a ver, si este me gusta mucho es posible que sí. Tardo o temprano lo termine pillando. Tenemos aquí ahora mismo en esta demo para elegir dos modos, el modo escenario o el modo de combate. En modo escenario dice que un grupo que dice haber encontrado un antiguo libro ha llegado a la playa de Makhlir. En la playa busca a alguien que pueda descifrar sus pasajes. Vale, y en modo de combate, unos poderosos daemons han aparecido en el marjal de Byrd. Acaba con ellos enseguida. Bueno, voy a ir al modo combate. Siempre sienta bien. Voy a activar los tutoriales. Esta demo acabará cuando venzas a los daemons de código rojo que se encuentran por la zona. Si mueres durante el combate podrás volver a intentarlo, así que atrévete a probar cosas diferentes. Me encanta mi perra de mientras que ladro. ¿Estás ladrando? Es que antes no ladrame en ningún momento. Y ahora de pronto parece que le llama la atención. Geoplanos. Se han bloqueado los geoplanos. Puedes montarte sobre un geobleno. ¿Entiendote? Vale. ¡Hala! Pero mira que guay. Los espíritus de gatos son extrañan energías que flotan por el mundo. Se recogen tocándolos. Vale. Y los necesitamos para abrir unos cofres. Bien. Pues mira. No hay montura pero hay una tabla de skate. Bastante guay. Ah. Pensé que podía saltarla. Vale. Por aquí. Aún me estoy deseando los controles. Estoy jugando con el gamepad. Si, soy un poco ridículo ahora mismo. No me han dicho de momento nada de combate. Vamos ahí a tope, ¿no? Bueno. Tutorial de combate. Las almas se usan para realizar un ataque de combo. Cuando tus almas se muestran en rojo, tu ataque será bloqueado. Usa cualquier combinación de teclas para realizar un combo de tres golpes. Bueno, los botones, no los teclas. Mi manía de... ¡Juar con teclado! Bueno. ¡Superado! Esto no... Hay varios otros a atacar. ¡Pam! ¡Pam! El juego va bastante bien. Está muy bien optimizado. Además, lo tengo puesto con los gráficos al máximo. Tiene una típica estética en plan de anime. Queda bien con el estilo del juego. Creo que no hace falta tampoco mucho más. Ahí estamos, hombre, ya. Toma ya, garra monstruosa. Mira cómo... Como acabo con unos medios troncos, ¿eh? ¡Hala! Estás herido. ¿Puedes mantenerte en pie? Sí. Unos pendientes de calcita. Anillo que reduce el daño de ataques de viento y demás. Bueno. ¿Ustedes habéis jugado algún juego de esta saga o habéis visto la serie? A mí la serie me han dicho que no está muy para allá. Pero bueno, tengo que verla. Un cofre por aquí. Vamos a ver. De estar bien, ya digo que a lo mejor juego algo. Sobre todo si tiene cooperativo este también. Para jugarlo con... Con Kraut. El anterior me llamaba mucho. Pero claro, como estaba reuniendo para la gráfica y demás, no podía pillarlo. Bueno, yo creo que... Voy a intentar pasar de... Bueno, no, no voy a poder pasar. Están todos medios. Vale. A menos que se encontrúe una pared. Venga, me voy a defender. Ya está. ¿Ya puedo atacar? No me deja atacar aún. Déjame atacar. Por favor, que no sea todo... Ahora sí, ya. Está bloqueado o algo. No podía atacar. Y ahora son plan... Solamente me defiendo. ¿Qué quieren que sea el tanque? Yo tanqueo. ¡Déjenme a mí! Toma, hombre, ya. Habilidad ahí. Me encanta porque vamos... Hay lucecitas por todos lados. Me acaban de llevar... ¿Qué entopino ahora mismo con la habilidad esa? Toma, toma. Bueno, lo que dije... Que creo que me he equivocado al principio. A ver, es la demo en la que está disponible. El juego... Si yo no soy jugada, no está aún. Pero a lo mejor sí. Bueno, listo. Vámonos ya al punto de misión. ¡Empale! Aquí. Ahora apareceremos por aquí. Y vamos a ver qué nos encontramos. ¿Os va llamando la atención? Yo, como comento, es la primera vez que lo juego. Yo lo lamento. Hay veces que sí que subo contenido de cosas que ya más o menos conozco. Hay otras veces que no. E incluso me vais a ver subir juegos que a lo mejor ya antes de grabar he llegado a probarlo en algún momento. ¡Uy! Hay un cofre, pero bueno, me voy a pasar ahora mismo de eso. El Skype, lo siento, ha sido el mío. Y ahora vamos a ver qué sucede aquí. Gastar una barra de estallido durante un combate, cambiarás los personajes al instante y ejecutarán un empujón tremendo. Si lo haces mientras te ciendes, cambiarás a los personajes sin que ataquen. Así que decidir que es lo mejor en cada situación. Vale. ¡Géname! ¡Toma ahí, hombre! ¡Ya! ¡Toma con el palo! No sé cómo atacó, pero bueno, de igual. Tiene buena pinta. Cambio al siguiente. El personaje, vale. Cuando tienes al menos un... ¿Ves? Puedes cruzar. Vale. Bueno, no importa esto ahora. Vamos a probarlo. Ay, ya me equivoqué yo tocando. Vamos con otro personaje diferente. Aquí. No sé ni siquiera si los personajes tienen siendo los mismos que los de las anteriores entregas. Creo que no, porque juraría que había un personaje para entonces que no veo aquí. Me gusta el brazo de esta buena mujer que no tiene frío. Era contigo con quien debía luchar, ¿verdad? Vale. Ah, pero no. Esto lo llevo haciendo desde el primer momento. Me acaban de enseñar ahora a hacer lo que llevo haciendo desde el primer combate. ¡San! ¡Ay, Dios mío! Aluna aventajada, ¿no? Ir tocando todas las teclas en plan... ¡Eh! Un juego de combate. Pues pulso todo. Así cambio la cámara, la pongo así de freno. Si no... Ahora termino este combate y ya salgo, ¿vale? Por si también queréis probar la demo, tenéis el otro modo para poder... Darle caña. Yo sí que quería probarlo. Y digo, mira, mientras lo pruebo lo grabo también. Hombre, yo juego de lo que lo gráfico es al máximo. Creo que de todas maneras que este juego sirve en la mayoría de ordenadores. Pero a lo mejor mirad primero los requisitos mínimos. O sea, caso. Me dice insuficiente. A ver. Me acaba de adelantizar. ¡No! Ahí estamos. No le estamos quitando ahora mismo nada de vida. Vale, ahora sí. Ahí está. Ahora sí baja. Ahora sí baja. Ahora sí baja. ¡Toma ataque! ¡Toma ataque! ¡Sigan, esto es mi poder! Eh, vale. Si quiere, le di alento. No se lo está acostumbrado. Hace tantísimo tiempo que el médico está jugando con el Gamepad salvo a Dark Souls. Y en Dark Souls no, obviamente no es de estar todo el rato pulsando los botones como una condenada loca. A ver, lo voy a defender bien ahí. Voy a cargar la barra para hacer otro poder. ¿Uno acaba de caer? ¿Un aliado? ¿Otro aliado acaba de caer también? ¡Ay, Dios! ¡Que me veo el Guirio! ¡Me está curando! ¡Tú, cúrame! ¡Mira lo que le queda! ¡Dios! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Adiós! ¡Estoy muerta! ¡Es tan genial! ¡Me he cambiado de personaje! ¡Este es el support! ¡A este no puedo poner! Bueno, no sé si también será. ¡Plan mago! ¡Coño, pues sí! ¡Toma ya, hombre! ¡Ahora sí, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Vete! ¡Me van a matar! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Vale, muerta! ¡Vale! ¡Dame a otro personaje! ¡Por Dios! ¡Rápido! ¡Mira lo que le queda en nada! ¡Un toque! ¡Dios! ¡Dale! ¿Por qué no me...? ¡Estoy pulsando! ¡No me lo puedo creer! ¡Le quedaba nada! ¡Mira esa vida! ¡En fin! ¡Algo me dice que tuve que haberme leído mejor lo del tutorial cuando salió de cambiar de compañero! ¡Leí la primera! ¡El segundo que me salió ya no lo leí! ¡Mira esa vida! ¡Pero si era nada! ¡He perdido en el tutorial! ¡En fin! ¡En fin! Bueno, os dejo el enlace por si queréis probar la demo y no... Bueno, espero que os guste este vídeo. Esto es lo que no tenéis que hacer cuando juguéis a este juego. ¡Dios! ¡Ah! ¡Toda mi vida jugando juegos para esto! ¡Para esto! Bueno, vamos a ir a la pantalla del inicio. Ya os comenté, tenéis dos modos de juego. Yo, lamentablemente, me encantaría darle un segundo intento. O reiniciar el vídeo. Pero no voy a poder, porque ya veis que mi perra está ladrando. Hoy es un día de estos que es complicado que estén cuidando del pro de mientras, así que no dispongo de demasiado rato para poder hacer esto. En definitiva, ganas de perderse el combate. Ya habéis visto más o menos, al menos, un poquito de lo de la demo. Os dejo que ustedes probéis la siguiente parte. Que, por supuesto, la impresión siempre va a ser mejor si la probáis ustedes mismos. Hay veces que siempre nos quejamos. ¡Es que no hay demo! ¡Es que no podemos probar si el juego no funciona! ¡Es que no voy a saber si el juego me gusta! No hay excusa. Este tiene demo. Así que tenéis el enlace para poder probar dicho título. Un saludo a todos y que vaya muy bien. ¡Chao, chao, chao!